Vamos a bailar, vámonos a bailar, vamos a bailar. ¿Qué es lo que quieres bailar, si tú quieres bailar? Yo te llamo la mano y vamos a bailar. Vamos a bailar, vámonos a bailar, vámonos a bailar, vámonos a bailar. ¿Qué es lo que quieres bailar, si tú quieres bailar? Yo te llamo la mano y vamos a bailar, vámonos a bailar, vámonos a bailar. ¿Qué es lo que quieres bailar, vámonos a bailar, vámonos a bailar. Gracias a la primera batería.